Recientemente hay mucha polémica por un vídeo que está circulando del cantante Lalo Mora que se ve pues tocando el busto de una de sus fanáticas cuando ella estaba buscando tomarse una fotografía con él y los señalamientos para este cantante de música regional mexicana pues no se han hecho esperar incluso famosos han reaccionado al respecto y esta vez fue el turno de doña Carmen Salinas quien no pudo ocultar su disgusto y su indignación ante esta acción del cantante y se fue entonces en su contra y pues le señaló todo este disgusto que ella podía sentir como madre como abuela como persona que tiene mujeres dentro de su familia y así lo estuvo comentando dentro del programa oye señor Lalo Mora es usted una la actriz entonces decidió salir en amparo de aquellas mujeres que en algún momento ha sido forzadas a tener este tipo de inconvenientes por cualquier tipo de hombre ¿Quién es usted con un groto para que haga eso con todas las damas las man*** las haga? Carmen Salinas siempre ha dejado muy claro que este tipo de actitudes no se deben tolerar y por esa misma razón decidió seguirle enviando fuertes reclamos a Mora ¿Quién es usted para m*** a esas pobres criaturas que van y se toman una foto con usted? Salinas también estuvo explicando que ella es una persona que no suele dar su opinión en las polémicas pero que en esta ocasión tenía que hacerlo no podía quedarse callada porque tenía muchísimo disgusto. Esas c*** de quien hace eso está usted enfermo. A pesar de toda esta polémica y estas acciones que mantienen a Mora en el ojo del huracán él no ha ofrecido ningún tipo de declaración al respecto ni siquiera ha ofrecido alguna disculpa sin embargo su hija Aurora sí decidió romper el silencio y estuvo admitiendo precisamente este error que cometió su progenitor. Ella decía ¿Pero qué hacemos? Yo lo sé no hay palabras o sea la regó pues definitivamente así lo decía Aurora utiliza otras palabras pero lo cierto del caso es que también la hija del intérprete también estuvo destacando que a estas alturas sus seguidoras ya conocen también como es su padre y por tal motivo deberían incluso tomar las medidas necesarias para no pasar por este tipo de incidentes. Ella decía esta muchacha le andaba dando allí que el teléfono que esto que el otro o sea decía la vi medio metida allí pero pues para que se arriman si ya lo conoce. Y yo les pregunto a ustedes qué les parece esta esta declaración de su hija como que primero dice que no justifica pero con esto otro está como defendiendo a su papá y quiero saber qué opinan ustedes al respecto vayan dejándome sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día acá en famosos al día.